O'Higgins Todos conocemos a Bernardo O'Higgins, héroe nacional, oriundo de Chilean. Lo conocemos como un militar y político, y por ser el primer director supremo de nuestro país, considerado uno de los padres de la patria por su participación en la independencia. Probablemente, cuando te hablan de O'Higgins, te imaginas algo así. Sin embargo, ¿te lo imaginas con una brocha en vez de una espada? ¿O con una paleta frente a un lienzo? Pues sí, aunque no lo creas, O'Higgins fue el primer y único héroe de la patria en hacerse una selfie en Chile. ¿Selfies se preguntarán? Sí. Entre 1822 y 1823, O'Higgins pintó su autorretrato. Este es el único que se conoce de él. Este autorretrato es bastante polémico, ya que al parecer O'Higgins quiso mostrarse más idealizado de lo que realmente era, algo muy común en esos tiempos, muy similar a lo que hoy hacemos cuando ponemos filtros en nuestras selfies en redes sociales. Si Bernardo estuviera en Instagram, probablemente se vería algo así. Esta pasión por el arte se debió a su formación en la Escuela Richmond en Europa, una escuela para los hijos de la aristocracia. En él tuvo formación de arte, poesía, música, donde incluso llegó a ser un eximio concertista de piano, filosofía y múltiples idiomas. Además, cabe destacar que no era militar, nunca tuvo un paso por alguna academia militar, lo que explica sus pocos conocimientos en armamento y estrategia. Pero esto de la pintura y el arte no le agradó mucho a su padre militar, Ambrosio Higgins, con quien tenía una relación, digamos, complicada. Ambrosio se ponía a la idea de que su hijo se dedicara a la pintura, y es por esto que decía restringir sus ingresos de mantención en su estadía en Europa. Para O'Higgins fue un golpe duro, pues tendría que buscar cómo seguir sustentando su vida. Sin embargo, se aferró a su pasión por el arte para así poder subsistir. En España comenzó a vender sus pinturas y además empezó a tener interés por las ideas independentistas. Probablemente no conocías esta faceta de Bernardo Higgins, y si quieres conocer más, te invitamos a visitar el Museo del Carmen de Maipú, donde podrás ver la histórica selfie y otra obra conocida de O'Higgins, un retrato de su media hermana que si prestas atención, presenta un cameo que probablemente ahora reconozcas. Gracias por ver el video.